Música Bueno, los productos los traemos una parte del territorio resguardo indígena y la otra parte le traemos del Perú o sea, el Perú nos alimenta en la parte de la canasta familiar Los productos peruanos son más económicos que el colombiano porque nos facilita el transporte que es por navegación El pescadito es vendido todos los días acá porque se consigue pescado fresco que la mayoría del pescado que llega es del Brasil el pescado, el perucú, la habitana, el dorado El producto colombiano es totalmente carísimo para nuestro abastecimiento Música Como hay mucha abundancia de agua entonces los pescados se expanden por diferentes zonas en cambio en el verano se reducen entonces hay abundancia Cuando el ruido crece el pescado desaparece y se sube precio Puede que el agro del departamento del Amazonas no es muy fuerte no tiene un potencial muy grande pero para los pequeños productores, para las familias, para nuestro casco urbano que es que las comunidades nos suplen de alimentos sí es muy importante Música Música